Quiero decir que el formato empieza ahora ya, plano 1 Phoenix, Firestorm Firestorm en contra de The Flash, Phoenix Reborn en contra de LD Androides Legendary Destroyer, acá presente en el New York Tournament 17 Buena, buena combinación ahí de Androides, andate, andate, andate Hoy, quería meter ahí algún tipo de setup pero sin embargo Lo hace de manera perfecta, Firestorm, le cambia el lado, muy inteligente su decisión Empieza con la combi, oh que buena, safe todo el rato No hay castigo ahí, Aaron era un whiff punish, creo yo Firestorm podría haber hecho mucho más daño cuando se vendió Flash Pero sin embargo ahora tiene 4 barritas, gasta una, gasta una nomás Listo, Firestorm ahí, eh, con bastante ventaja de vida pero sin embargo, perdón, de ventaja de vida Este Flash, que lo tiene un paso, y luego finiquita con una patada, muy bien Con ese skin que está bastante bonito de Flash, digámoslo Listo, está más agachadito, avanzó muy rápido Ay, alcanza a bloquear el reversal, que aparece en la pantalla Buena combinación ahí de Flash, pero sin embargo Firestorm bastante, bastante, bloqueando bastante bien Se lleva el round ahí, Fenix, Reburn en contra de AE, perdón, de LD Androider Oye, como pega a ese androide, algo sabe de Flash, digámoslo, eh El choque, lo necesitan, los amigos Tres barras por todo, Fenix Reburn, muy bien, para recuperar vida La barra se recupera, la vida no Un 바로, Tres barras por todo, uy Nuevamente el choque, que propone ahora de The Flash Una barra, boom 15% de regeneración de vida Exacto, como lo dice Bastián, bastante nivel se ve acá En este MT17, combina con todo The Flash Le mete el Reset por abajo, hace la excavatoria y se lo lleva, no, todavía no, onda que pesado, Firestorm se va con todo, Flash, solamente chip, solamente chip damage, es lo que necesita, Firestorm, y le pega ahí, LD, Android, le pega, Tommy Oliver ganó 2-1, y se lo lleva, cambio personaje de Fenix, Batman en contra de Flash, Android 1, Fenix Reborn 0, MT-17, entretenimiento, Diana, ETC, Elite Tournament Chile. 1-0 LD, Android en contra de Fenix Reborn, y nada, empieza Batman, uno de los personajes favoritos de la escena chilena, digámoslo, está bastante bueno, está bastante entretenido, y con tanta ventaja, Fenix, por Dios, en contra de Androide, ton, 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 ándate, ándate, Flash, no, no, no hay caso, no hay caso Fenix con Batman, está haciendo estragos, en contra de Androide, listo, ahí no alcanzó a castigar de manera correcta a Batman, había posibilidad, pero sin embargo Fenix está poniéndole, está poniéndole ahí un semi-perfect, digámoslo, ay, 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 en la esquina, sale de muy buena manera Flash, no alcanza a confirmar lamentablemente, y se nos va el choque, solamente para alargar un poco el proceso de muerte que tiene el Androide, que estaba bastante, bastante complicado, está ahí nomás, ay, 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 listo, le cambia el lado, no, pero Batman con mucha ventaja, se paró con cosita, bueno, anti-aéreo, lo confirma Batman, y se lo lleva, con interacción y todo, Fenix con bastante propiedad en contra de Batman, 1-1 Fenix en contra de LD Androide, acá en el MT-17, en entretenimiento es Diana, no hay cambio de personaje, no hay cambio de personaje, pero sin embargo, esto es por Winner, le diga los cuchillitos, listo, ven para acá, por abajo, tun 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 tun, harto daño, esa combinación ahí de Batman, que está haciendo bastante estrago en contra de LD Androide, Fenix Rebirth, que con este cambio de personaje, creo que se está luciendo, y con la interacción del escenario ven para abajo listo, harto daño combo, combo, combo oh, que bueno, como le pegó eso un cross up más ambiguo no puede ser a un paso de dar vuelta todo el resultado que tenía contra de androide, de LD salta todo el rato listo, bombita al lado de él, no, nada le tira la estrellita le tira el especial, buena rebote en la pantalla no hay todavía choque, no lo propone androide todavía, pero sin embargo está bastante complicado el combo puede existir, sí, puede existir pero está dificilísimo listo L de androide contra las cuerdas Fenix Reborn soñándolo listo, se acabó esto Fenix Reborn en contra de LD androide